Porque es la hora de box, eso significa que es la hora de la valentía. Y por Vox y por España se llama Santiago Abascal. Me han llamado algunas personas estos días, o me han dicho en la calle cuando les hemos entregado la publicidad de Vox, que ¿por qué no sonrío? ¿No habéis escuchado a Javier? ¿Por qué quieren que sonriamos? ¿De qué nos tenemos que reír? ¿De la estafa? ¿Del fraude? ¿De la tomadura de pelo? ¿O es solo porque tenemos que imitar a los que únicamente ofrecen una sonrisa profidel en los carteles? Nosotros hemos venido aquí para otra cosa. Y yo quiero decirles algo. Sé que han escuchado a José Antonio Ortega Lara con verdadera devoción, como lo hemos hecho todos. Sé que han escuchado a Javier Ortega, que por cierto ha desencajado la tril. Va a desencajar el Senado entero, como entre. Y que han escuchado con verdadera pasión e incluso con sorpresa, porque muchas personas no le conocerían. Algunos hemos tenido la fortuna de conocerle hace ya algún tiempo y de ver lo que es capaz de hacer Javier Ortega. Incluso, para los que no lo sepan, vestirse de buzo con otro grupo, sumergirse debajo de las aguas españolas en Gibraltar, debajo de la Royal Navy y sacar los pedruscos que había tirado el pirata Picardo para que los perpetradores no pudieran ganar. Estamos rodeados en este partido de un agente excepcional. Muchos están aquí. Me costaría hablar de algunas de las personas que nos acompañan porque me produce verdadera emoción. Desde aquellos que todos los días nos dicen que rezan por nosotros, desde esa monjita que nos escribía el otro día identificándose como la retaguardia orante de España, hasta esas personas en dificultades económicas que vienen a ayudar a este proyecto. Que incluso nos transmiten a veces su convicción en que tenemos poco que hacer, pero que nos ruegan que no tiremos la toalla de ninguna manera. Y se lo prometemos una y otra vez, porque igual que dijimos antes de las elecciones europeas que Vox había venido para quedarse, Vox no quería un escaño para nadie en el Europarlamento, ni un escaño en el Parlamento de Madrid, ni unas actas de concejales, ni un escaño en el Congreso y en el Senado. Vox ha querido desde el principio dar a muchos españoles la esperanza que se les ha arrebatado. Y lo vamos a hacer, tarde o tarde, lo quieran o no lo quieran. No tenéis ninguna duda de que este es un proyecto que ha venido para quedarse en la sociedad española. Decía que habéis escuchado con devoción y probablemente con sorpresa a uno y otro interviniente. Pero estoy convencido de que nos veis muy solos, de que muchos estáis pensando, si es que esto lo piensa mucha gente pero no saben, pero claro, mi vecino me dice que para qué va a votarles si no sirve de nada. Nos sentimos extraordinariamente acompañados, no solo por todos vosotros hoy aquí, no solo el otro día en Covadonga, donde muchísima gente acudió a iniciar esa reconquista y esa recuperación que ha iniciado Vox. No solo en Barcelona, el otro día, donde muchísimos vinieron a escuchar las cosas que nadie se atreve a decir, ni en Barcelona, ni en Madrid. No solo en Griñón, el otro día, no solo en Guadarrama, no solo en Arroyomolinos, en todos los pueblos de Madrid, en todos los pueblos de España que hemos visitado durante estos dos años y donde hoy muchos de nuestros compañeros están hablando a mucha gente para convencerles de este proyecto que ha venido para quedarse y para esbufar. Estamos mucho más acompañados de lo que vosotros os creéis y de lo que también piensan muchos aquellos que desean que no triunfemos, que fracasemos o que tiremos la toalla. Hablaba Víctor del poder de uno. El poder de uno efectivamente no es el que está hoy en esta tribuna de oradores ni el que va a estar en la tribuna de oradores del Senado para arrancarla. De verdad, es el poder de todos y cada uno de vosotros. Víctor os ha hecho una apelación, os ha pedido que salgáis ahí fuera a convencer a todas las personas que os rodean, a transmitirles estas cosas que tantos de ellos piensan y que no ven representadas de ninguna manera. El poder de todos y cada uno de nosotros es extraordinario. Solo tenemos que creérnoslo, solo tenemos que tener la capacidad de transmitirlo. Yo me lo creo en la medida de mis responsabilidades y estoy absolutamente convencido de que un solo escaño de Vox en el Congreso va a ser más útil que los 186 escaños inútiles de Mariano Rajoy durante esta década. Los partidos del sistema, los partidos de las encuestas, los partidos del consenso, porque piensan lo mismo de la mayor parte de las cosas, los partidos de la sopa, esos que están en todas partes, pretenden, además de pensar la misma cosa, que tiremos la toalla. Quieren sacar de la foto a millones de españoles. Están convencidos de que muchísima gente va a perder la esperanza porque no se hable de las cosas que a la gente le importan. Con miedos, que vienen de la coleta, que vienen los bolivarianos, a los que han traído ellos, llamando a los medios de comunicación para que les metieran para dividir la opción. Con falsos votos útiles. Se atreven a insultarnos con el voto útil después de haberlo traicionado todo. Todo. Aquí ha habido Javier artículos de la Constitución. Después de traicionar todos y cada uno de los epígrafes de su programa electoral, uno detrás de otro, y se atreven a hablar del voto útil. Y todos esos partidos quieren sacar, no la mitad, la mayor parte de los temas del debate político. Necesitan silenciar, necesitan abortar los anhelos, las esperanzas y los intereses legítimos de millones de españoles que les votan, como lo menos malo, con una pinza en la nariz, que les votan para que no lleguen otros, para que se vayan los unos. Pero yo creo que para todos los que estamos aquí y para mucha gente que está en sus casas y que aún no nos conoce, o que conociéndonos todavía nos ve pequeñitos y piensan que estamos poco acompañados, no basta el pan y circo, tampoco basta el pan y fútbol, ya no digamos pan y toros, porque los toros también están proscritos. Rajoy alertaba el otro día, en el terreno económico, del peligro de volver al inicio del ciclo. Era su único mensaje. No había otro. ¿Cómo va a haber otro? Pero estaba diciéndoles a sus votantes, a once millones de personas magníficas, que tienen valores, que tienen principios, que tienen ideales, que tienen sentimientos, les estaba diciendo que solo tienen intereses materiales. Y les estaba echando forraje como los animales. Y somos diferentes de los animales. Somos personas con ideas, con justicios, con anhelos y queremos ser felices. No solo que nos echen al pisco. No nos basta ni el pan y circo, ni los números de Merkel y del Fondo Monetario Internacional, que no son los números de vuestras casas. Anhelamos mucho más. Queremos una España mejor. Queremos una España unida, una España triunfante, una España virtuosa. Una España que tenga algo que decir en el concierto de las naciones y que no esté esperando en el Palacio de la Moncloa a ver qué es lo que quieren los franceses. Que a la Andalus somos nosotros. Que no tenemos que ir a apoyar a los franceses. Que también a nosotros nos están atacando. El voto útil. El voto del miedo. Las televisiones apagadas para los que piensan como nosotros. Las encuestas utilizadas como instrumentos de movilización del voto. Quieren desesperanzarnos. Quieren desesperanzarnos. Llevan mucho tiempo pretendiéndolo. Décadas y décadas donde año tras año, lustro tras lustro, se han ido sacando temas del debate. Cosas de las que ya no se puede hablar. Pero yo y vosotros salimos todos los días a la calle y hablamos con mucha gente. Que piensa exactamente todas las cosas que ha dicho aquí José Antonio Ortega Lara y todas las que ha dicho Javier Ortega y las que yo estoy diciendo ahora mismo. Y que sin embargo nos dicen que no se entreven a votarnos algunos de ellos. Porque están triunfando en parte en la idea de desesperanzarnos. Pero esa gente sigue pensando las mismas cosas. Y no se puede poner diques al mar eternamente. No se pueden poner puertas al campo eternamente. No se puede eternamente parar la voluntad sorda del pueblo español. Se puede conseguir durante un tiempo. Podrían conseguirlo eternamente solo con nuestra complicidad y nuestra colaboración si nos rendimos. Pero nosotros ya hemos ido a Covadonga. Y no nos vamos a rendir nunca más. Como ya han hecho las personas a las que le queremos todo. Las personas de generación tras generación han construido un país maravilloso. Una patria de las que nos sentimos orgullosos y que nos han entregado como un legado que tiene que ser indestructible y que tenemos que entregar a las generaciones herideras. No se puede ocultar eternamente el sentimiento de los españoles. No se va a poder estigmatizar eternamente como fascistas a los españoles que queremos que Artur Mas esté en la cárcel. No se va a poder insultar permanentemente como ignorantes a los españoles que queremos que se aplique nuestra constitución en el artículo 155. No se va a poder ridiculizar permanentemente a los españoles que decimos que basta ya, que el estado de las autonomías es un atraco, es una ruina, es la razón de nuestra división y que está hecha imagen y semejanza de los partidos políticos para convertirse en las primeras empresas del país. No se puede mantener eternamente un sistema impositivo injusto que lastra las posibilidades de prosperidad. No se puede eternamente ante el silencio de todo el mundo mantener un sistema impositivo que ataca el fruto del esfuerzo de los españoles. No se puede eternamente mantener un sistema impositivo donde se graba directamente la propiedad privada, donde se graba el esfuerzo, donde se ataca la herencia que legítimamente nuestros padres quieren entregarnos. Y no se va a poder estigmatizar eternamente como ricos, como privilegiados y como poderosos a las personas que decimos que tenemos derecho a recibir las herencias de nuestros padres o dar las herencias a nuestros hijos sin que venga Montoro a llevarse injustamente una parte por eso que se ha construido durante la vida de muchísimas personas modestas, humildes, poderosas, poderosas, poderosas. No se va a poder decir eternamente que aquellas personas que decimos que esos 100.000 españoles que son sacrificados cada año tienen derecho a nacer. Y no se va a poder decir permanentemente que todas las personas que decimos eso lo hacemos a las órdenes de los obispos, a las órdenes de la Inquisición o vete a saber a las órdenes de quién. No van a poder estigmatizarnos de por vida. No van a poder estigmatizar eternamente, prácticamente como amigos de la tortura, aquellos que nos legamos a que se acelere el fin de la vida de las personas a través de métodos artificiales que quieren aprobar. No van a poder estigmatizarnos de por vida. No van a poder eternamente calificar de islamófobos a los que decimos legítimamente que la cosmovisión islámica del mundo compite, choca y lucha con nuestro modo de estar en el mundo, planteando una lucha, una batalla, que es la batalla del siglo, entre la libertad que representa nuestra civilización y la sumisión que representan ellos. No van a poder decirnos eternamente que somos unos peligrosos sonófobos porque digamos que hay que cerrar las mezquitas fundamentalistas, porque digamos que hay que romper relaciones con Arabia Saudí, porque digamos que no queremos el dinero manchado de los petrodólares, porque digamos que no queremos que Turquía entre en la Unión Europea. No van a poder estigmatizarnos permanentemente por querer garantizar la seguridad, la libertad de nuestros compatriotas y del resto de los europeos. No van a poder estigmatizarnos como egoístas, como insolidarios permanentemente por decir que la inmigración se tiene que producir en función de las necesidades de la economía nacional y priorizando a las poblaciones que se pueden integrar entre nosotros. No van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos que el multiculturalismo ha fracasado y que es la razón de la destrucción y de la ruina de Occidente y muy especialmente de Europa, donde campan a sus anchas los fanáticos aplicando la ley islámica en muchísimos barrios y ciudades importantísimas de Europa. No van a poder estigmatizarnos permanentemente porque aquellos que tenemos hijas sigamos queriendo que de por vida sean iguales a nuestros hijos y no tengan que caminar dos pasos por detrás. No van a poder estigmatizarnos permanentemente como anti-europeístas, como neurófobos, como aislacionistas, porque digamos que hay que analizar de una manera crítica viendo los aciertos y los errores de nuestra incorporación en la Unión Europea y que después de tantos años de estancia en la Unión Europea tenemos que pararnos a pensar y ver qué es lo que ha sido bueno y qué es lo que ha sido malo. Y no van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos una verdad y es que hemos vendido estructura, industria, agricultura y pesca a cambio de coyuntura, fondos de cohesión para hacer infraestructuras y hoy somos un país de servicios, es decir, los camareros de Ángela Merkel. España tiene que tener su peso dentro de la Unión Europea. No estamos diciendo que hay que salir. Queremos mandar, queremos que España recupere su peso histórico, el que su población, su economía y su historia merecen. Y no van a poder estigmatizarnos permanentemente porque digamos que hay que romper relaciones institucionales si es necesario, relaciones diplomáticas con países como Venezuela donde se atacan los derechos y las libertades de las personas y donde se encarcelan bajo su crema. No van a poder estigmatizarnos permanentemente como conspiranoicos porque digamos que todavía queremos saber toda la verdad sobre el 11 de marzo. Porque os dais cuenta de unas pocas intervenciones y sin tener que pensar mucho, porque estoy seguro de que Javier Ortega, que está todo el día de querella en querella, no ha tenido mucho tiempo para preparar las cosas que tenía que decir aquí. Y lo mismo de José Antonio. ¿De verdad pensáis que hay que darle muchas vueltas para hacer aquí tres intervenciones en las que digamos cosas absolutamente distintas de las que dicen los partidos del consenso, los partidos de las encuestas y los partidos de la sopa? No hay que hacer ningún esfuerzo. Estar en lo mismo, en cosas muy parecidas. No hay que hacer ningún esfuerzo. Quieren desesperanzarnos. Pero no van a poder poner viques al mar eternamente. No van a poder tener la convicción, la seguridad y la esperanza de que si nosotros, nosotros, nosotros y todos vosotros, cumplimos con nuestra obligación, vamos a llegar, vamos a triunfar. Necesitamos volver a tener un hito que alcanzamos en las elecciones europeas, los votos que tuvimos en la Comunidad de Madrid y estaremos en el Congreso de los Diputados. No para tener un escaño, porque no queremos un escaño ni queremos escaños. Queremos la tribuna del Congreso de los Diputados para decir que los millones españoles quieren oír, y otros quieren oír. Estaba pensando en algunas cosas más que nos distinguían de los partidos del consenso, pero no voy a hacer más esfuerzo. Creo que es más que suficiente. Solo os quiero pedir una cosa. Salid en fuera. Aquí estamos 200 personas, 200, 300 personas, no lo sé. Todos vosotros conocéis a mucha gente. Como ha dicho Víctor Sánchez de Real, todos vosotros tenéis padres, hijos, primos, cuñados, suegras, vecinos, compañeros en la universidad, compañeros en el trabajo. Hablad con ellos todos los días. Decirles estas cosas. Decirles todas y cada una de estas cosas que ningún otro partido político va a defender. Y decirles que si nosotros no estamos, nadie lo dirá. Por lo tanto, decirles que si tienen miedo, y es eso lo que les va a llevar a votar, que deben tener un miedo mucho mayor. Y es que si nosotros no estamos, nadie lo dirá. Gracias. Adelante. Y mira hasta allá. ¡Gracias! 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 Porque es la hora de Vox y eso significa que es la hora de la valentía. ¡Gracias!